Ando buscando un amor, ando buscando mi sol Ando esperando un amor, que me llene de ilusión Tanto tiempo, ya llevo aquí que gasté lo mejor de mí Cantando siempre la misma canción, se ha marchitado mi corazón Amor, 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 me tienes loca, paso los días pensando en vos Amor, amor, solo sueño en tus besos, mi corazón valvita de emoción Si busco en el horizonte, solo veo un meteorito Si busco en la galaxia, solo encuentro el infinito Mi corazón, ya machito, esperando a el nuevo amor Aquí estoy cantando esta canción de muñeca perdida de amor Amor, 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 me tienes loca, paso los días pensando en vos Amor, amor, solo sueño en tus besos, mi corazón valvita de emoción Amor, 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 me tienes loca, paso los días pensando en vos Amor, amor, solo sueño en tus besos, mi corazón valvita de emoción Amor, 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 solo sueño en tus besos, mi corazón valvita de emoción Amor, amor, sí, mi corazón valvita de emoción